Estudiantes del Instituto Nacional de Ocicala recibieron este día una charla educativa de prevención de incendios coordinada por Protección Civil en conjunto con el CENTA, con el objetivo de crear conciencia ante estas problemáticas que últimamente afectan al departamento de Morazán. Pues así nos enseña cómo evitar los incendios forestales y nosotros podemos hacer conciencia y ver que podemos hacer muchas cosas para evitar todo que eso ocurra y así cuidar más de nuestro medio ambiente. Agradecer a la charla que nos vinieron a dar del CENTA y a Protección Civil. Gracias a ellos, ellos nos están apoyando, nos están ayudando. Alicia Esmeralda Díaz, docente del Centro Educativo, explicó la importancia de la coordinación del Ministerio de Educación con las instituciones que brindaron la charla a los estudiantes. Le agradezco al CENTA y al Ministerio de Protección Civil por estar en coordinación con nosotros, el Ministerio de Educación, que es un tema muy importante en estos tiempos que no llueve, pues hay muchas secas en la tierra. Lo que nos podría evitar pérdidas, no solamente de terrenos con quemas y todo, es la concientización. Nosotros sabemos que la prevención es lo mejor que se puede hacer y la manera más ideal para poderlo difundir en la comunidad son los chicos jóvenes que tenemos nosotros acá en el instituto. El director del instituto se mostró agradecido por haber sido tomados en cuenta para iniciar el proyecto de sensibilización y prevención de incendios, donde el reto está en difundir la información recibida a los ciudadanos. Nos llena de orgullo, verdad, porque nuestra institución pues ha sido la primeramente tomada en cuenta, verdad, en este día y esperamos que los jóvenes en sus comunidades nos ayuden a expandir la información sobre cómo cuidar el medio ambiente en cuanto a prevención de incendios. Con este tipo de charlas educativas, las autoridades buscan que los estudiantes conozcan y lleven un mensaje de conciencia a sus casas y ejecutar los conocimientos adquiridos en caso de una emergencia. Con imágenes de Saúl Amaya, Neftalí González, Noticiero Telemas.